Es como cuando te secuestra un hacker nada, estás... Eh... Es como cuando te secuestra un hacker, ¿no? La madre, ¿no? Soy Dross, coño de la madre, mira COÑO Decidiendo que quiero cuidar Huevón Tiene un carrazo Sería una pena No sé, torrante, vamos Sería una pena Ahí está, ahí dice que subamos, ahí dice que subamos ¿Ahora está que no lleva? Misiones de mierda, no sé Te va a matar, Martín, me va a matar ¿Qué radio station quieres? Los Santos Rock Radio Puele, Puele, Itusa Jajaja Jajaja Antusa I killed la Tusa y esta, rey ¿Cuál dinero nos voy a llevar ahora? No sé, todavía no secuestra ¿En serio ha puesto Los Santos Rock Radio? Sí, sí lo hizo Uy, puta, se chocó, ah, no Uy, nos trajo a la playa Uy, vuela, ¿no? Se va volando Oye, ¿te acuerdas del pata que manejaba carro y volaba? Mano Oye, ese era el locazo No, ese parece ser hacker chévere De los que no te dropean dinero pero te hacen pasar aventuras interesantes Tiene un control para hacer que su carro funcione así Mano No 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 ¡Sacó lo abre! Un gordo ceboso ahí diciendo, ja ja, ya los tengo, pentes ¡Eso es de FLEPPER! Ahí me caí, y cague a la coreografía, con اسma ¡Sacó un arma, sacó un arma! Ya fue, ¿atírate del agua? Todo termino Que mierda eso ¿Se puso a pelear o...? De hecho se murió. No, no, perdón, perdón. Perdón, perdón. Me toco chizo. Se pone a bailar. Qué pendejo. ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, merda! ¡Tac, tac, tac! Qué pendejo. ¿Lo mandaste? ¡Sí! No sé, pues no voy a ir a las 50, chavos. Vamos a ir encima de esta guapa. ¿Qué mierda habrá escrito, pues? ¿Quién salió mi puerta? ¿Quieres reunir a mi crew Grinder? ¿Quieres reunir a mi crew Grinder? ¿Grinder? ¿Grinder? ¿Qué es Grinder? Grinder, chat y encuentros gay. ¿Quién te ha puesto musulman, güey? A esta le llamamos el grano de la Juac Barba, güey. ¡Lalalalalala! ¿Qué es? ¡Nos fuimos! No sé a dónde. ¡Uy, no! Comencé la red peda aún. Hasta la próxima. Güeybón, de fiesta con un hacker. ¿Te vas a poner cagáisimo? Bien pedo. Bien pedo, como debe ser. ¡Uy, ese es deforme! ¡Oh, güeybón! ¡Mardín! Por eso lo veo de fotos, güey. ¡A la guá! ¡Por España! ¡Por España! ¡Se va a hacer bien! ¡Se va a hacer bien! ¡Me está casi le encantando la huevada! ¡Decidiendo cualquier huevada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Todavía escribe, ¿no? ¿Cómo te sirve más de uno hasta que te pone? Güeybón, güeybón. ¡Ele la muerte! ¡Ele la muerte! ¡I don't know! ¡Se murió! ¡Se murió!